¿Qué es la estrategia de vacunación? 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 Yo lo que he valorado es que el aumento de la vacunación, la respuesta que se han dado a momentos críticos, que han sido verano, Navidad, Carnaval, Semana Santa, que aún hay que esperar con respecto a la Semana Santa en los próximos días su influencia. Y tenemos los datos, siguen siendo muy semejantes a los datos anteriores. Y pronto habrá que mantener algunas medidas para poder bajar la curva, pero todo hace prever que tenemos que ir a mejor en abril y en mayo. Y pronto el fin del estado de alarma es una buena noticia. Lo decidirá, lógicamente, también las medidas a tomar la evolución de la pandemia y la cogobernanza que se establecerá, entiendo de nuevo, entre el presidente del gobierno y los presidentes autonómicos. Y hay circunstancias que sí tenemos que buscar soluciones. El toque de queda se ha visto efectivo, se ha visto que ha sido efectivo el que a una hora determinada y según las circunstancias de la pandemia, pues no haya población en las calles. Y hay que buscar mecanismos en tanto en cuanto tenemos que seguir controlando la pandemia. Yo sé que el toque de queda, lógicamente, lo que debemos hacer es que con la inmunidad de rebaño ya empiece a hacer algo superado. Pero sí creo, y termino, que avanzar España, por parte del presidente del gobierno, que podemos estar ante el fin de los estados de alarma, es una buena noticia para la recuperación sanitaria y económica del país. Y estamos en el mes de abril y quedan dos meses importantísimos para vacunar muchísimo y para controlar la pandemia. Si conseguimos vacunar 30.000 personas al día y controlamos entre 100 y 200 contagiados, o menos si es posible, en Canarias, pues iremos, lógicamente, ganándole. Estamos hablando de miles y miles de personas en porcentaje positivo frente a los contagiados diariamente a la pandemia con el objetivo de que en los meses de verano tengamos inmunidad de rebaño, la mayoría de la población inmunizada. En medio tenemos que conseguir el pasaporte sanitario, tenemos que conseguir un acuerdo en la Unión Europea, que no haya países que cierren fronteras de manera unilateral, hablando de la Unión Europea, para que con los meses de verano y, lógicamente, en Canarias, los meses del invierno, la época del otoño-invierno, lo que es la temporada alta, podamos recuperar claramente los índices que teníamos en los años pasados. No será inmediato, pero todo invita a que esto se pueda dar. Tenemos que conseguir ese pasaporte sanitario. No se puede perder el tiempo que se perdió el año pasado con debates dentro de la Unión Europea y seguir trabajando como lo estamos haciendo. ¡Gracias!